referencia no las cuestionábamos entonces el tema es que tenemos que entender que así fue el proceso porque así funcionó hace 10 mil años y no hemos evolucionado suficiente para poderlo hacer diferente hoy hasta que encontramos el enneagrama y nos dice a ver cuestiona tus creencias cuestiona si eso que te enseñaron tus papás funciona o no funciona tus tíos, tus primos, tus abuelitos en la escuela, etcétera, va haciendo sentido con el neocortes cuando ya puedes cuestionar dijimos la vez pasada, aquí está lo que comentamos, que había tres instintos de supervivencia básica que eran el conservación social y sexual que bien comentó la hermana esta es nuestra necesidad primaria y la vamos a lograr con una estrategia, la estrategia que yo uso para satisfacer mi necesidad básica de conservación van a ser las nueve personalidades entonces digamos que nuestra personalidad nuestro ego es una estrategia de supervivencia ¿para qué? para poder sobrevivir ¿en dónde? en el mundo que mi papá me dijo que tiene que ser o mi mamá porque yo me fijo mi realidad la diseño con base en lo que mis padres me enseñaron mis padres me estoy refiriendo a figura paterna y materna pero puede ser cualquier persona o sea al final del día los adultos que me cuidaron son los que me enseñaron cómo se vive y cómo se sobrevive porque somos como mamíferos todavía de tribu ¿sí? ¿hasta acabamos bien? entonces ustedes ya tuvieron la oportunidad de explorar los tres subtipos y por otro lado estamos viendo las nueve personalidades creo que sí les puse este y bueno ustedes tuvieron esta semana para buscar en las tarjetas con cuál se identificaban repasar cuál era su personalidad en los podcast pero si no no importa creo que apuntaron cuál era la que ustedes aquí fue les dije apunten cuál es la que los describe y si no lo hicieron háganlo ahorita revisemos las palabras ¿te consideras reformador colaborador ejecutor creativo observador cuestionador optimista protector mediador o armonizador ¿qué creen que te o sea cada uno de ustedes les pediría qué te describe mejor a ti en este momento una nada más la que primero les brinque hola a todos ¿eh? dime José adelante José adelante José yo pienso que el que más me describe a mí pienso que es el número dos el colaborador ok muy bien cada quien elija una y apúntenla por ahí en un rinconcito ¿sale? ok ya está entonces digamos ahora vamos a empezar a ver las nueve personalidades ego o personalidad es como lo mismo para mí hay un libro no sé si les comenté es que esta semana empecé tres grupos por eso de repente me hago bolas que si lo dije aquí lo dije en otro grupo pero el ego o la personalidad es lo mismo para mí el concepto lo saqué de un libro de un cabalista judío que se llama hoy el libro se llama Satán es un libro negro con letras rojas él menciona no es que los vaya a poner a leerlo pero el concepto que maneja es que el ego y el miedo son lo mismo cuando nosotros no vivimos en amor vivimos en miedo y cuando vivimos en miedo generamos el ego el ego y la personalidad son estrategias de supervivencia nos mantiene vivos y eso me gustó porque finalmente cuando yo vivo en conexión cuando vivo en presencia de Dios estoy en el amor cuando me separo del amor empiezo a tener miedo y los niños empiezan a tener miedo de que no son bien recibidos como son en espontáneo soy espontáneo y por ejemplo le pregunto a una tía ay ¿por qué estás tan gorda? ¿y qué hace mi mamá? cállate niña eso no se dice por favor eso no es correcto entonces empiezo a sentir que algo está mal en mí lo que es una curiosidad ingenua se convierte en algo grave y pecaminoso o se me antoja un dulce en una tienda lo cojo y me lo como y me dicen que soy una ratera ¿me explicó? el niño no tiene esos marcos de referencia y lo único que percibe es estoy mal esto no está bien yo no soy bueno y empiezo a sentirme avergonzado de mí que esto les va a sonar ¿a qué les suena eso? de esto no está lindo me da vergüenza me siento desnudo me cacharon no sé si ustedes han oído esto pero la historia de la salvación empieza con el génesis y la salida del paraíso no nos corrieron nos fuimos nos da vergüenza y nos salimos ¿no? y es lo mismo que sucede con el niño porque Sandra Meitri una bueno es que me estoy yendo de espiritualidad profunda pero al final del día todos los seres humanos tenemos que tener la libertad de irnos para que sea valioso el que regresemos o nos quedemos porque sin libertad no habría o sea para Dios no sería valioso que nos quedemos con él si no tuviéramos la libertad de irnos y él sabía que en cuanto nos diera libre albedrío íbamos a meter la pata y nos íbamos a separar pero por eso es tan valioso para el regreso del ser humano entonces ¿qué sucede con eso? empiezo a pensar que no me quieren como soy que no está bien que yo pregunte lo que se me ocurre saber que no está bien que diga lo que veo que no diga cosas que son evidentes y me enseñan finalmente a mentir para pertenecer y entonces ¿qué empiezo a hacer? a esconder mi verdadera esencia atrás de una mascarita de todo está bien hasta que llegamos programados a la adultez y te preguntan ¿cómo estás? muy bien y de repente te dicen ¿cómo te ha ido? bien gracias y te dan ganas de decir convence a tu cara porque estás todo menos bien o estás pésimo se te acaba de morir el perro y ¿cómo estás? ay muy bien gracias ay que has hecho nada pues se me murió mi perro mi abuelita tiene cáncer estoy triste pero bueno echándole ganas a la vida o sea el ego o la personalidad evidentemente funciona porque no vas a ir con la señora de la carnicería y te pregunta casual buenos días ¿cómo está usted? y le vas a decir fíjate que estoy en una crisis espiritual porque no encuentro mi esencia y fíjate que tengo un trabajo no el ego funciona para intercambiar con las personas con las que no tenemos intimidad pero se nos olvida quiénes somos porque sentimos que no está bien ser auténtico entonces hay que aprender a entender y conocerlo y mediar creo que ya estoy entrando en mucho rollo entonces finalmente la personalidad es esa carita que le ponemos al mundo para cubrir nuestra esencia el problema es que de tanto cubrirla se nos olvida que existe y eso es de lo que se trata el eneagrama entonces ¿qué es eso de la personalidad? la personalidad es una serie de conductas de defensa ante el mundo es una estrategia reacciona de manera predeterminada ante la vida esta parte de mí que es mi personalidad mi ego por eso es tan fácil describirlo y dices me conoce como si me hubiera visto porque solo hay nueve estrategias y mientras más se manifiesta más separado estoy de mi esencia porque el ego o la personalidad solo hay nueve estrategias y cada una describe ciertas conductas ciertos miedos ciertas características en otro lado está mi esencia mi esencia esa sí es mi verdadero yo es algo que yo no tengo que defender porque es mi verdad es quien sí soy esta no tengo que reaccionar porque no la tengo que defender cuando yo estoy en esencia yo respondo ante lo que sucede en la vida y otra cosa interesante es que aquí me permite vivir plenamente esto es lo que llamamos santidad es lo que llamamos iluminación en el budismo es cuando logro vivir en conexión con mi ser y ahí dentro de mi ser entro en conexiones y en comunión con el espíritu si hace sentido y solo entro si estoy en el presente tengo que ir a mi cuerpo por eso todas las prácticas de meditación de oración centrante me llevan a respirar y a estar en mi cuerpo porque si no estoy en mi cuerpo no estoy en contacto con mi ser con mi esencia claro un ejemplo si se murió mi abuelita voy a sentir tristeza si entiendo creen que siempre sea así que pasa por ejemplo si mi abuelita me dejó un millón de dólares pues si voy a estar triste pero también voy a estar bien felizota que nunca o por lo menos tranquila tristemente tranquila ¿sí o no? ¿qué pasa si mi abuelita me quemaba con un cigarro me amarraba una pata de una silla me va a dar gusto que se muera entonces si esto está bien hasta acá ¿hace sentido? sí el problema no es lo que sucede el problema es la interpretación que yo tengo de lo que sucede porque se puede morir mi abuelita el hecho es el mismo pero si yo pienso en todo lo que la voy a extrañar en lo mucho que la quería claro que voy a sentir tristeza pero si yo pienso en que esa señora no me quería me trataba mal voy a estar contenta porque me liberé de ella ¿es correcto? entonces las emociones y los sentimientos surgen después de que nosotros interpretamos lo que sucedió entonces para bien o para mal nada es verdad nada es mentira todo es del color del cristal con que se mira y el eneagrama me dice cómo es que yo miro la realidad porque mis acciones son resultado de mis sentimientos y mis sentimientos son resultado de mis pensamientos y mis pensamientos están filtrados y distorsionados por el ego o la personalidad entonces no se trata de cambiar mis acciones se trata de cambiar mis creencias para que mis creencias sean diferentes distorsione poco la realidad mis sentimientos sean más genuinos y mis acciones sean mejores así es que si quieres dejar de pecar deja de pensar en vez de dejar de actuar ¿qué sucede? y a lo mejor allá no es tan grave en México tenemos un grave problema de que en general se tiene el concepto de pecado como un una acción equivocada y dejar de actuar que es pecado de omisión pensamiento o sea se se digo este omisión pensamiento acción etcétera pero al final del día todo se genera en la mente esa es mi manera de pensar los conflictos siempre se van a generar entonces a partir de las interpretaciones que el ego hace de lo que el otro hizo y como les digo antes de ofenderte pregúntate si es personal o simplemente personalidad y esto es algo que les va a regalar el enagrama el día de hoy lo que sí se van a llevar es entender que el otro no me hace las cosas el otro hace y yo elijo si me ofendo ah que mi esposo me gritó no no te gritó el grito tú eliges si te ofendes o no el otro mi hijo hizo un berrinche espantoso y no me obedece yo decido si me inviento la historia de que claro no me obedece porque le gusta llevarme la contra y verme enojada o él hace berrinche y yo decido si me enojo o no eso es recuperar el poder de mi vida claro que al ayudarte a entender por qué hace el otro lo que hace puedes compaginar comprender y trascender se acuerdan que dijimos que al ego no se le rompe no se le gana se le trasciende y es por esto porque empiezas a entender y a ver con otros ojos lo que el otro está haciendo no quiere decir que aguantes no quiere decir que agaches la cabeza pero si puedes entender desde dónde está actuando y comunicarte mejor sin enojo sin coraje sin reaccionar simplemente respondiendo a lo que está sucediendo si hace sentido entonces el eneagrama para qué sirve nos ayuda a descubrir cuál es esa mentalidad que tenemos ese marco de referencia y recalibrarlo porque no porque no te dice solamente lo que tienes que hacer como otros sistemas ni por ni qué haces sino te dice por qué haces lo que haces te muestra tus motivaciones más profundas por eso te conoces de fondo porque yo hice esto pero por esto wow y te ayuda a conocerte mucho mejor y cuando haces conscientes esas creencias que forman tu mindset tu cerebro actualiza las estrategias si por ejemplo yo nueve cuando yo era pequeña literal mi mamá se enojaba si yo no y qué sucedía que la interpretación que yo saqué la conclusión que yo saqué es calladita me veo más bonita entonces qué hacía yo armonizar todos los ambientes ver que todo mundo esté de buenas básicamente para que mi mamá esté de buenas y me dé de comer porque llorar no me sirve de nada esa es la estrategia del nueve callarse ver que todo mundo esté bien y luego que me atienda pero hoy en día que yo me puedo atender lo lógico sería que yo me atienda yo vea mis necesidades primero deje de esperar que otros me las atiendan y después atender a los demás amate ahora sí que ama a tu prójimo como a ti mismo si va haciendo sentido ok entonces el mindset o el ego es la personalidad es exactamente lo mismo y digamos que es el software que estamos usando y tenemos una computadora cuántica con un sistema operativo del año que nacimos que lo habíamos comentado la semana pasada ¿verdad? ¿sí? entonces este no sé si les comenté que tus creencias generan este mindset el mindset se dirige a tu atención a buscar detectar filtrar y seleccionar los estímulos que te permitan encontrar evidencia suficiente para mantener tus creencias y te la pasas toda la vida haciendo este proceso lo que quiero invitarlos es cachen cuál es ese mindset que esas creencias forman ese mindset y cómo puedo transformarlo porque yo soy mis creencias me limitan y ni siquiera sé que existen estas creencias y cada personalidad tiene ciertas creencias se limita por esas creencias y solo sobrevivo si soy así el problema grave es la última creer que yo voy a sobrevivir solamente si soy buena si soy linda si soy perfecta no quiere decir que no busque serlo pero esa no es una condición para sobrevivir cuando era niña sí porque si no me querían los adultos que me cuidaban tenía el riesgo de que no me cuidaran no me dieran de comer y me muriera sí pero ya no tengo siete años ¿hace sentido? entonces empecemos por buscar cuál es tu patrón mental ¿eres de los que se dedica a quejarse todo el día? ¿o tienes flagelamiento de pensamientos lo que les dije el otro día rumiación de pensamiento sí fue aquí ¿verdad? sí les expliqué lo que era rumiación o eres víctima de todos ¿dónde estás parado para saber que puedes cambiar? entonces mi sistema de cambio es muy fácil ¿dónde estoy? ¿a dónde me gustaría estar? ¿qué tengo que quitar? ¿y qué tengo que poner? y lo primero que hay que quitar son las creencias limitantes entonces ¿cómo puedo salir de este rollo interno reseteando el mindset? ¿cómo reseteo mi mindset? a través del enneagrama entonces vamos a aclarar algunos términos que usamos en el enneagrama que es importante para mí ¿alguien de ustedes sabe cómo se llama esta distancia cuando juegan ¿quién ha jugado tiro al blanco? ¿quién me dice cómo se llama esa distancia? ¿alguien sabe? no se llama pecado curiosamente en cestería y en tiro al blanco incluso hoy se le dice pecado a la distancia que me separa del centro de la diana o sea todo lo que me separa de mi centro y de mi mente y de a donde tengo que llegar de mi meta se llama pecado y en del arameo y el griego jamartía que así se decía es fallo de la meta no dar en el blanco y alude al concepto de vivir al margen de lo esencial debido a una actitud errónea no consciente me encanta porque esto es lo que sucede con el enneagrama te describe de qué manera te has separado de tu esencia de tu ser y has caído en estructuras estrategias y pensamientos que te alejan de tu centro que tu centro es Dios o de tu meta y bueno digamos que la esencia es la que está en el centro y la personalidad es lo que me separa de mi esencia y me separo de mi esencia a través de ocho caminos que son bueno nueve perdón las nueve pasiones la personalidad uno es la ira la dos la soberbia la tres vanidad la cuatro envidia la cinco avaricia miedo el seis gula el siete lujuria el ocho y pereza el nueve no quiere decir que sea mi única mi único pecado pero pecado capital cápitas es cabeza entonces pecado capital quiere decir que es la cabeza de todos los demás y si yo conozco el que genera todo lo demás que hago todos los errores que cometo todos los pensamientos equivocados y todas las emociones que surgen de mí que no son virtuosas puedo cambiar mi creencia básica de supervivencia que es la creencia mi personalidad y reacomodar toda la estructura porque se acuerdan que dijimos que las creencias generan los pensamientos los pensamientos las emociones y las emociones las acciones entonces para dejar de pecar y no morir en el intento lo único que hay que cambiar es la creencia bueno no lo único pero empezamos por ahí cambiando mi creencia puedo cambiar una serie de cosas porque estoy cambiando la base de mi personalidad y de mi acción y de mi sentir si hace sentido porque sé que también aquí hay muchas me importa mucho que quede este porque es la base toma demasiado sentido si les hace sentido si ustedes tienen escuela de niños si bueno les voy a decir que les encanta yo fui catequista muchos años pongan una diana y tirar al blanco literal a los niños les encanta juegan un rato y después le dices a ver cuánta distancia hay del centro acá eso es lo que te aleja de Dios ahora el modelito de pecado que es no tienen que hablar de enneagrama pero al final del día son todas esas actitudes pensamientos y acciones que te separan de tu centro y como decía un amigo que tienes que hacer recalibrar y volver a tirar hay una mujer que se llama Gabriela Bosis que tiene un libro muy lindo que habla de apariciones de Jesús y que le decía Jesús hermana cuando te caigas levántate vuelve a buscarme y sigue caminando y me encanta es esto como ok tu diana cayó ahí no es que tú seas el peor pecador no eres la peor persona del mundo simplemente adentro de ti hay una parte de ti que es imágenes semejanza de Dios lo único que tienes que hacer es buscarla encontrarla y volver a actuar desde ahí en vez de estar actuando desde el miedo actúa desde el amor a mí esto me hizo mucha diferencia entonces bueno se los comparto porque me ayudó a entender diferente de qué se trata todo esto del camino espiritual de la espiritualidad de regresar a la esencia de que es el pecado y no son como ay es que luego veía a mis niños se confesaban 25 veces de lo mismo dije mentiras a ver no se trata de cuántas mentiras dijiste en la semana se trata de por qué necesitas decir mentiras es que bebo como loco ya no va a beber van y se juran pero a ver por qué no acabas con la raíz del problema el problema no es que bebas el problema es por qué bebes qué necesidad tienes que tapar que te hace beber no como ir al origen entonces al final del día a mí me gusta decir que soy detective del ego y tú buscas cuál es el origen el pensamiento y la creencia que genera la emoción la soledad el vacío que hace que vayas y para llenarlo o satisfacerlo cometes actos que son pecaminosos sí porque vienen sustentados en una creencia errónea o pecaminosa porque jamartí es error si va haciendo sentido y bueno esa es una manera diferente de entender lo que yo se las comporto porque a mí me ayuda mucho a entender acerca de qué vamos a hacer ok entonces ya está el concepto la teoría es muy fácil pero es a lo que vamos a proceder hasta aquí no hay preguntas hay mucha hay mucho sentido ahora ahora toma más sentido todo bueno esperemos que les sirva mucho porque a mí sí me cambió definitivamente la visión y la perspectiva entonces con eso en mente vamos a ahora sí a las nueve personalidades que son estas de las pasiones si se fijan ocho nueve y uno están arriba dos tres y cuatro del lado derecho y cinco seis y siete del lado izquierdo aquí están las ocho nueve y uno son viscerales son tres personalidades que son de cuerpo tres sentimentales que son de corazón y tres mentales que actúan más con la cabeza lo primero que hacemos es como dividirnos nos dividimos en tres cachitos se puede asociar a lo que llaman el cerebro límpico reptiliano y neocórtex pero al final del día para no meterme en muchos rollos las personalidades viscerales son las que perciben la vida a través del cuerpo y son de acción las emocionales son las que perciben la vida a través de la emoción primero siento y luego existo y las mentales son las que primero piensan analizan y después actúan las tarjetitas si se fijan les mandé en las tarjetitas tienen un cuerpito una cabecita estos símbolos los tienen en la parte de abajo en las tarjetas para que sepan a qué trea pertenecen y además los colores si se fijan ocho, nueve y uno son morados dos, tres y cuatro son naranjas y rojos y cinco, seis y siete son en tonos de azul está relacionado con el centro ok porque esa es la verdad sientas en libertad de compartirlas con otras personas para que esas personas a su vez dime ah esos son los apuntes también ahí lo tienen perfecto pero en las tarjetas que les mandaron de las nueve personalidades ah eso es todo lo que tienen o les mandamos unas tarjetitas también ah yo no encontré las tarjetas ah esas son ahorita las vamos a ver bueno me voy a adelantar un poco y vamos avanzando lo primero que quiero es que distingan o aprendan a distinguir o ver la diferencia de cada centro les voy a poner música tres canciones y quiero que me digan en qué centro perciben esa canción qué centro les activa esa canción una va a ser mental otra va a ser emocional y otra va a ser visceral ok entonces empecemos por la primera y quiero que me digan escuchamos un momentito no me digas que acabamos de comprender que no no es cero llegó a su final que sin unir tú puedes continuar debió venir soledad qué centro se les ocurre que sea mental les evoco emociones pensamientos o movimiento emocional emocional va muy bien sentimental ajá sentimental ok ahora vamos a escuchar la segunda les parece ahí está qué centro activo el visceral visceral exacto movimiento ahora va la más fácil verdad porque ya no hay más que mental pero quiero que vean por qué no no Me acompaño a mi sombra por la avenida Mis pasos se pierden entre tanta gente Busco una puerta, una salida Donde conviva el pasado y el presente Tan pronto me cae, alguien me observa Levanto la vista y me encuentro con ella ¿Qué centro fue y por qué? Es que está dando una serie de instrucciones Y al momento que está dando la serie de instrucciones Está llegando a tu cerebro, estás imaginando Lo que ella está viendo, está diciendo Te manda a imaginarte cosas Ok, obviamente las canciones todas tocan algún otro centro No son solo uno Esta en especial, la Puerta de Alcalá Fue hit y fue éxito porque tocan las tres Primero te imaginas, luego la música te lleva al corazón Y luego empiezas a bailar, mírala, mírala Entonces si alguien escribe música Ya saben qué hacer, tocar los tres centros Si ustedes dan sermones, hacen prédica Mandan mensaje Y no saben la personalidad de los que tienen enfrente Sí o sí, quieren ser buenos comunicadores Tienen que aprender a hablar siempre todo A los tres centros Porque qué sucede si te vuelves muy mental La gente que es visceral se muere de sueño y se aburre Pero los que son muy mentales Y tú eres muy expresivo y muy movido Van a decir, ay qué flojera O sea, a cada centro hay que hablarle la personalidad O sea, hay tres en el mental Tres en el visceral, tres en el emocional La manera más fácil de conectar con los demás Es usando los tres centros Hablando y utilizando tanto el movimiento Como en la mente, como en la emoción Pero bueno, eso yo creo que ya lo saben Salvador, ¿querías preguntar algo? Nada, solo a raíz de lo que estuve estudiando Pues toda la semana escuché los audios Como unas tres veces, los nueve Y tenía una, el jueves Este jueves que viene servicio de caballeros Y me toca llevar la palabra Y reacomodé mi predica A tocar, empezar con lo emocional Y luego les meto un poco de corporal Y termino otra vez con un poco de emocional Y sentimental Para trabajarles Solo la reacomodé Gracias a eso Ah, qué padre Qué increíble Porque la verdad es que esto te ayuda A que puedas entender Empatizar y a generar rapport con los demás Muy padre Ya me contarás cómo te fue Así será seguramente Y bueno, ahora sí vamos a descubrir Cuál es su personalidad Vamos a hacer un repaso Ustedes ya tienen las tarjetas Todos las tienen a la mano Ay, no las tenían Bueno, aquí se las voy a poner entonces ¿Qué vamos a hacer? Aquí yo digo dividirlas en dos Evidentemente no van a poder hacerlo Pero pueden apuntar de cada tarjeta Pónganme Me identifico Vamos a hacer algo diferente Hagan una lista ¿Tienen cuaderno todos? Sí Hagan una tabla Donde van a poner del uno al nueve De arriba hacia abajo En una columna Y en la de junto Junto hagan otra columna Que diga mucho Otra columna que diga poco Y otra que diga nada Entonces ya tienen arriba Mucho, poco, nada Vamos a tener una tabla Con cuatro columnas ¿Sí? En una van a estar los números En la otra mucho, poco, nada Vacío Y lo que vamos a hacer ahorita Les voy a hablar de las nueve personalidades Una descripción un poco más amplia Y lo que quiero que vayan haciendo Es poniendo ¿En qué te identificas? Por ejemplo El uno es ordenado Estructurado Rígido Meticuloso Ay, pues yo soy muy ordenado Entonces pongo Ordenado, por ejemplo En mucho Me identifico mucho con lo ordenado Pero soy cero Meticuloso Entonces le pongo Poco en lo meticuloso O hay cosas que de plano No las dejo ir ¿Sí? Entonces Vayan ¿Para qué? ¿De qué se trata esto? Que vayan apuntando ¿Qué tanto me identifico Con cada una de las personalidades? ¿Y con qué características De cada personalidad me identifico? Solo apunten lo que sea importante ¿Sí? Y al final Van a decidir Si te identificas Mucho, poco o nada Con esa personalidad ¿Sí está clara la indicación? Ok Yo tengo una pregunta Diga Este En una columna ponemos Mucho, poco o nada Sí Y luego ponemos números Uno, dos, tres hasta nueve ¿Verdad? Mira Déjame buscar Porque tengo una presentación Donde tengo eso Específicamente eso Sí Es mejor que nos Lo indique Por favor Vamos a hacer esto Te voy a mostrar Déjame nada más revisar Si puedo cambiar Esta presentación A las otras Aquí está Mire La idea es que tengan Algo así Exacto Gracias Ahora sí entiendo Gracias Y al final ¿Qué van a hacer? Ir apuntando Por ejemplo En el uno Me identifico mucho Con la del uno Me identifico poco Con el tres Nada Con el cuatro Y con el cinco Y en la La última Esta columna No la van a usar La vamos a hacer después Pero al final Van a poner Aquí orden Y van a poner En qué orden Se identifican Con cada una De las tarjetas ¿Sí? Sí Entiendo ¿Quedó más claro? Ajá Sí Ahora sí Voy a compartirles La presentación Es que Aquí en esta De typing card Son Mucho más Sencillas Las descripciones Y yo quiero Hacerlas un poquito Más amplias Por eso voy a usar Esta presentación ¿Ok? Entonces Estas son Las personalidades Viscerales Que perciben Filtran Y deciden Por el cuerpo Son instintivos Son Son personalidades Que en general Son de acción Buscan autonomía Ocho Nueve Y uno Son como De cuerpo Hagan de cuenta Que soy De latida ¿Saben lo que es la latida? Me late No me late Toman decisiones De manera impulsiva No racionadas Es como Me cayó bien esta persona Y le preguntas ¿Por qué te cayó bien? No sé Me lateo Ah, hago esto Sí, me late Hacerlo Pero no Cuestiono No analizo No veo Mis emociones Tomo De impulso Soy visceral ¿Sí? Eso no se llama Ser visceral Ok La primera Es la personalidad Ocho La personalidad Ocho La conocemos Como el protector El jefe O el líder Son personas fuertes Si se fijan La energía De esta señora Es bastante Imponente ¿Qué van a buscar? Esto es muy importante Esto es lo más importante Del enagrama ¿Qué me mueve A hacer lo que hago? ¿Qué busco? Ajá Y el ocho Busca mandar Sentirse fuerte Poderoso Y tener el control De su territorio Eso es lo que necesita Y toda la estrategia Viene de la creencia De la infancia De que no se vale Ser vulnerable No se vale Ser débil Tengo que ser fuerte Tengo que sobreponerme Y van por la vida Luchando en contra De todo lo que Se les para enfrente Ajá Exagerar ese control Exagerar ese poder Exagerar esa fuerza Los lleva a generar Lo que conocemos Como lujuria Que es su punto ciego Y no es lujuria sexual Ojalá nada más Fuera la sexual No, es lujuria En todo Es más control Quiero más comida Compro 25 cosas Necesito tener Son gente de exceso Exceso de control Exceso de fuerza Exceso de emoción Y claro Puede acabar En un exceso físico De sexo Pero no es lo único Son Van a un restaurante Y piden 18 cosas iguales O cuando te das cuenta Ya pidieron Por toda la mesa O Ay no Tráigame uno A cada uno O van a una tienda Le gusta un zapato Y se compra cinco zapatos Iguales Para tener Es como Que no me falte Esa es la lujuria real Que también se manifiesta En la parte física Pero es mucho más allá Es una necesidad constante De sentir Que tengo fuerza Que soy poderoso Y que tengo control Por eso les digo Para dejar de pecar Tienes que cambiar Tu creencia De que no puedes ser vulnerable Conectas tu vulnerabilidad Y dejas de querer controlar ¿Cómo son estas personas? Son gente Con mucha presencia física Son líderes naturales Tienen mucha energía Aman los retos difíciles Son muy competentes Protegen al débil Pero odian al tibio O sea El ocho Son esas personas Magnánimas Que tienen un corazón Bueno Hiper generoso Pueden quitarse el pan De la boca Por alguien A quien protege Pero Destrozan al débil Tenemos un gran ejemplo De un ocho Muy muy tóxico Que no es el ocho Por ejemplo Un ocho sano Sean Connery Era un ocho sano Un ocho promedio Ay no sé si han oído Al encantador de perros César Millán Bueno César Millán Es un ocho muy sano Un ocho muy muy tóxico Un presidente Que acaba de salir Trump Trump era un ejemplo De un ocho visceral Me echa corta Tuiteaba sin pensar Actuaba sin decir Eso es un ejemplo De un ocho Que está totalmente En el ego Y no en la esencia Cuando tenía esos prontos ¿No? Son personas Que necesitan ser fuertes Son muy directas Lo que a veces Lo que hay No les interesa Tapar nada No son doble cara Son muy generosos Sin embargo Son muy asertivos Visionarios Y decididos Grandes empresarios Grandes hombres De negocios Pierden todo Y vuelven a construir El imperio De un día para el otro Son personas Que no Aceptan Uno como respuesta Y mientras más difícil Sea el reto Más van a Sobreponerse Para salir Son muy Muy luchadores Les voy a poner Espero que nos dé Tiempo Una película De los famosos Ocho Hasta la canción Nosotros Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día En el que yo me muera Sé que tendrás Que llorar 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 Y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero All right Now look Father I'm a patient man That's what 19 months In a Vietnamese prison camp Will do to you But I will be Watching music Ni nadie Que me comprenda Pero sigo Siendo el rey Una piedra del camino Me enseñó Que mi destino Era Rata inmunda Animal rastreo Historia de la vida Te odio y te desprezo Rata de dos puertos Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina Bueno, como ven hay de todo Sano, tóxico, no tóxico ¿Qué hay? A veces tú ves y dices Veo Trump Y digo no, bueno Yo no soy ocho Ni por error No, porque el ocho Puede estar sano Promedio y tóxico Y además Los subtipos Cambian mucho En la personalidad Entonces al final del día Lo único que es común A todos los ochos Es que los mueve El evitar ser vulnerables El ser fuertes Y lograr que las cosas se hagan Los ochos son personas Que logran las cosas Que se lo Y proponen Y pasan sobre quien sea Como sea por lograrlo Bueno, si está sano No pisa nadie Si está enfermo Claro que sí Pero al final del día El ocho puede ser En muchas versiones Ya vieron que puede ser Muy diferente Pero a todos los mueve Ser fuertes Proteger a su gente Y controlar la situación Para proteger a los demás ¿Qué es lo que aportan A un medio? La acción Do it O sea, hacen que las cosas sucedan No son ejecutores como el tres Ahorita vamos a ver la diferencia Pero el ocho es así Mecha corta visceral Puede perder la paciencia De un segundo a otro Gritar Y después está tan tranquilo Porque no pensó No sintió No dijo las cosas Con intención Vomitan lo primero Que se les ocurre Pierden la paciencia Y después ya no saben Ni qué dijeron Al ocho le cuesta Mucho trabajo pedir perdón Un ocho sano Sí pide perdón Un ocho tóxico No pide perdón En general como que Ah, ya, ya pasó Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer Si tú convives con un ocho? No te lo tomes personal El ocho es como un volcán Explota, avienta lava Pero no te aventó la lava Aventó lava Tú ponte un paraguas O sal corriendo Y después regresas Y hablas con él Hay cosas que te pueden hacer Por ahí hay un ocho ¿O qué? Yo soy ocho Pero moderado Sano Ah, qué bueno Me parece muy bien Me da mucho gusto ¿Quién dijo esto? ¿Salvador? No, Raúl Ah, Raúl Ok, entonces un ocho sano Sí, ocho sano Este, hace un tiempo Yo decía que yo no era líder Pero mi hermana me dice Sí, tú eres un líder Pero eres justo No usas a las personas Eres muy justo Pero eres líder Ok ¿Y qué tanto te gusta mandar? Sí, me gusta mucho mandar Tener el control Y yo soy perseverante Yo digo que soy terco En el buen sentido de la palabra Porque hasta que no logre lo que quiero No estoy contento Ok, muy bien Y soy muy protector Ok Es, quisiera Que me comentes rapidísimo La diferencia entre proteger O sea, por ejemplo El ocho O tú Te encuentras a alguien Que está en una situación De indefensión real Alguien que no tiene posibilidad Es que económicamente Está en desventaja Y lo ayudas a morir ¿Pero qué pasa con alguien tibio? Que Ay, no sabía Oye, es que échale Ay, no Es que no sé ¿Qué sucede con esas personas? Me caen mal Me desesperan Ok Y aquí en confianza Este, ya mejoré un poquito Pero a los hombres No soporto que un hombre sea tibio Ok Este No sé si Si puede ser muy abierto Aquí Al decir algo Pero A los hombres les digo A mí no me gustan los mariquitas Yo quiero hombres Ok Bueno Te voy a decir De dónde viene eso ¿Puedo? Sí De tu miedo a ser vulnerable Lo que odias En los Y no me refiero La debilidad En otros Lo único que hace Es espejearme mi debilidad Y yo no soporto ser débil Porque siento que si soy débil Me voy a morir Alguien va a abusar de mí Entonces La creencia que hay que cambiar Es justamente El Si soy débil Me muero Porque en el momento Que aceptamos La vulnerabilidad Es cuando realmente Vas a ser fuerte Porque ya no tienes que guardar nada Ni esconder nada Ni sacar una fuerza falsa Porque la fuerza Viene en el corazón ¿Te hace sentido? Sí Sí Pero este En el Por eso digo que soy moderado O sano Porque Con el tiempo ya Hoy cumplí 30 años De pastor Aquí en la misma iglesia Y Muy pocas veces Me han visto enojado Porque Estoy sano Ok Bueno Nada más hay que trabajar esa parte Y ya estamos Sí Cierto Puedo hacer un comentario Sí Claro Hablando de vulnerabilidad El fin de semana El sábado Mi esposa estuvo en un retiro de damas Y ella fue la conferencista Y habló acerca de la vulnerabilidad Y encontrando sanidad en la vulnerabilidad Muchas personas Les ayudó mucho Algunas otras personas Batallaron para entender el lenguaje ¿Verdad? Pero Me acuerdo ahorita Lo que usted está diciendo Hay que ser vulnerable Para encontrar sanidad Exactamente Muchas gracias Gracias por compartir Y bueno Ahora vamos a ir A la segunda personalidad De los viscerales Como vieron El ocho Es exagerado Es fuerte Es agresivo Digo Obviamente En todo Es como No se mide Es de excesos Como les decía La lujuria Son esos excesos De control De fuerza De grito De todo El nueve Que es el mediador En vez de exagerar La fuerza del centro La fuerza física Lo que va a hacer Es reprimirla Y controlarla al máximo Porque en algún momento Sacó la conclusión De que no podía expresarse Y pedir Entonces ¿Cómo va a ser el mediador? El mediador Lo que va a buscar A toda costa Es mediar la paz La armonía Al precio que sea Entonces van a ser personas Muy influyentes Que busquen Que todos quepan Que todos se sientan parte de Que la gente Esté Como a gusto Son muy tranquilos Muy adaptables Les gusta unificar Incluir Evitan los conflictos Porque obviamente Ser demasiado Mediador Y evitar los conflictos Te genera más conflictos Esa soy yo Por ejemplo Decir que sí Y comprometerte Por no decir que no A tiempo Te genera muchos más problemas Que decir que no Asertivamente Cuando te están preguntando Por ejemplo Mis cuñadas Mis cuñadas Eran seis mujeres Y mi esposo Era el único hombre Y entonces En Navidad Mi esposo Llevaba los refrescos Y el vino Y el hielo Y sus hermanas Se dividían la cena Cuando nos casamos Yo pasé a tener Que llevar también El postre Porque les gustaba Como cocinaba Los postres Y un día Me dio mucho coraje Porque dijeron Bueno René compra Refresco, hielo, vinos, pan Y tú traes el postre Y dije Y estas fregadas Ya entre todas Nada más van a llevar Entre seis Van a llevar dos platillos Me pareció muy injusto Pero como el nueve No puede decir que no Como muñeco de taxi Decía yo Ay sí claro Me volteé Y es que no es justo Es que no es que Repelé mucho ¿Qué creen que sucedió? Se me olvidó Llevar el pastel Porque convenientemente Me pareció injusto Y mi ego dijo Pues entonces Que se te olvide Y el nueve No dice que no Como el ocho Pero se nos olvida cumplir Entonces yo dije Sí, sí, claro Como muñeco de taxi No lleve el pastel Y claro que eso Me genera mucho más conflicto Que decir hoy en día He aprendido a decir no Cuando yo no quiero hacer algo Y aprendí Que un conflicto chiquito Evita un conflicto más grande Este es el gran secreto Que tiene que aprender el nueve Así como el ocho Tiene que aprender A dejar los conflictos El nueve tiene que aprender A poner límites Y a decir que no Son buenísimos Y creativos Para la comodidad Y la rutina Un talento Que tiene el nueve Es hacer las cosas Más fáciles Y más cómodas En búsqueda De mi paz De mi comodidad Hago cómoda La vida de todos alrededor Les voy a poner Ejemplo de nueve Si vean la diferencia De energía Entre los que les puse En el ocho Y los famosos nueve Va Y la canción Siempre les pongo Una canción nueve También There's a place In your heart And I know That it is love This place Was brighter Than tomorrow If you And I try You'll find There's no need To cry This place But there's No hurt Or sorrow There are Ways to get there If you care enough For the living So Still not married yet Hey bridge How's your love life How's your love life How's your love life Haven't had a sniff of the day And will not fantasize About a particular person Who embodies All these things My boss So I'm wondering If you might care for dinner On Friday night Gee If you care enough And again Make a better place For you Than for me If you want To know why There's a love That's right Bien Vamos a preguntarle La primera Es Regina Regina Tú eres ganadora También Y saliste Sorteada Para participar En las cataprices Te pregunto Este es el nueve ¿Vieron? ¿Qué notan De energía De diferente En la manera De expresarse En la manera De ser Yo tengo Una pregunta ¿Qué? Este Los artistas Que pasaron Ahí Se les hizo Un análisis Personal Sin el artista Sino En la vida Real Claro Hay algunos Que son reales Como Como Los presidentes Eso Eso ya Sí Perdón Perdón Termina Termina Sí O sea Los presidentes Pues Se supone Que es La vida Real De ellos ¿Verdad? Aún en la presidencia No están Actuando Sí No 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 Pero Bueno Lo que hacemos Es estudiar Sus conductas Comportamientos Pero no sabemos Qué personalidad Tiene Algunos Sí Porque Hemos hablado Directamente Muchos La verdad Es nada más Analizarlos Por lo que se ve En el video Y sobre todo Es para que quede claro Y es buenísima Tu comentario No estamos pretendiendo Categorizar Qué personalidad Tiene Ese artista O esa persona Simplemente Estamos haciendo Notar Actitudes De esa personalidad Entonces lo usamos Para ejemplificar No para pontificar Ni decir Que esa persona Tiene esa personalidad Entonces Me gustaría aclararlo Qué bueno Que lo dices Es como A ver Si alguien se ve Muy rígido Puede ser Como dijimos La vez pasada Puede ser Porque Por muchos motivos Pero La conducta Es lo que estamos Manifestando aquí Que puede servirnos Para entender La personalidad El lenguaje No verbal De la personalidad Ajá Cierto Sí porque Yo Yo este Es primera vez Que escucho Esto del Enneagrama Ajá Y este Al ir Escuchando Los Los El podcast Que enviaron Hay Conflictos En mi persona Ok Porque Parece Que Que soy Seis Pero luego Parece que soy Nueve Luego parece Que soy Tres O sea Y aún estoy Trabajando en eso Ok Lo más importante Es que te mueve Y por qué haces Lo que haces Por ejemplo Al ocho Le mueve Ser fuerte Poderoso Tener el control De su territorio Y evitar ser débil Al nueve Lo mueve La paz La armonía Y estar en paz Y tranquilo Eso es lo más importante No importa No importa No importa que hagas No importa Todo esto que les estoy poniendo Es como para que se identifiquen Pero lo que tienen que cachar Es que me mueve a mí Hacer lo que hago Entonces al final Haremos un repaso De que me mueve cada uno Y ustedes tienen Un resumen De los apuntes Yo quiero dar un ejemplo De Laila Adelaida Dime Cuando estaba Escuchando el podcast Luego luego Me fui directamente Al nueve Dije Este es mío Precisamente Tal vez le vaya A ayudar Al hermano Los nueves Nos cuesta mucho Decir no Y es algo Que tenemos que aprender Y precisamente El sábado A mí me pasó Fuimos a una boda Me maquillaron Que no hago mucho eso Pero bueno La boda Mi sobrina Y cuando me vi Me dice mi hermana ¿Te gustó? Le dije No Y me dice ¿Por qué no le dijiste? No sé Así Está bien Y hasta propina de java Qué horror Y varias veces Cuando te cortan El cabello Cuando esto No me gustó Me aguanto Me voy Y ya cuando estoy En el carro Al otro lado Ay qué coraje No me gustó Porque no Pero Ay no quería Tener problemas Con la persona Y así Pero tienes un lado Bueno también Tienes un lado bueno Lo bueno Es lo que aporta El nueve Al ambiente La mediación Y la armonía Lo que no es bueno Es el precio Que pagas Por tener paz Y eso es lo que va cambiando Cuando Como nueve Aprendes Que está bien Estar en paz Mediar Dar gusto A los demás Pero no A costa tuya Y porque tu hígado Y te la vas a cobrar Entonces bueno El nueve A diferencia Del ocho Que es de agresión Directa El nueve Usa la agresión Pasiva Cuando algo No le gusta Y no es lindo Entonces el chiste Es como dices tú Bricia Si está bien Que medias Con los demás Pero no Que pase sobre ti Menos que dejes Que otros te pisen Para que esté Todo el mundo contento Que es un poco eso Inconscientemente Así es Y me di cuenta Las En tu podcast Las invitadas Que sus novios O esposos Serán Ocho Hay mucho Yo Gracias por este Esta clase Gracias Dios Te voy a pasar un tip El ocho Como bien dijo No soporta los débiles El nueve Suele ser débil Agacha la cabeza Y el ocho Lo que quieres Hacerte fuerte Entonces Los métodos Digo No me da tiempo De explicarles tanto Pero El tema es que El ocho Respeta a la gente fuerte El nueve Tiene que sacar su fuerza Y entonces Plántatele Ponle límites Dile las cosas Y te va a respetar Y te va a querer más Ay Poder de mí Así es Así sea Escucha un programa Que se llama Los jóvenes Y el enneagrama Ahí hay un Un testimonio De una chica Que explica Cuando le dijo A mí no me hablas así ¿Entiendes? Mi hijo Ay Qué cuadro Pero claro que nos da miedo Porque nos gritan Y entonces Nos agachamos más Si no le tengas miedo Al ocho le gusta Y respeta a la gente fuerte Pero no me voy a meter más ¿Va? Bueno Pues con el uno Porque si no Nos va a dar tiempo De acabar El uno Es el que conocemos Como el reformador O perfeccionista Es la última personalidad De la triada visceral Esto es lo más importante De cada personalidad Esto sí Grábenselo Así Tatúenselo Busco mejorar Perfeccionar el mundo Y hacerlo correcto Para el uno Las cosas son Bien Bien o mal No hay términos medios Suelen pensar En blanco o negro Todo o nada Son personas Muy ordenadas Muy estructuradas Suelen ser muy Integración Estos Y sobre todo Muy disciplinados Para ellos Hacer lo correcto Es hacer No pensar correcto Hacer lo correcto Es muy importante Es muy importante Para el Para el Uno ser muy disciplinado Meticuloso Suelen ser enfocados Al detalle ¿Qué le sucede al uno? Vean la energía Y la manera de vestir Suelen ser clásicos Ordenados Cumplidos Muy limpios Puntuales No dicen groserías Las palabras Que suelen utilizar Son palabras como Bueno Malo Adjetivos Calificativos Tengo Debo Tengo que ir Debo hacer Correcto Incorrecto Bien Mal Escuchen Cada personalidad Tiene un lenguaje Característico Y por ahí hay unos Podcast de comunicación También les recomiendo Que los escuchen Porque cada personalidad Se comunica de manera Diferente Dice palabras Diferentes Y son características De cada inetipo Y en la imagen Que proyectamos También es diferente Por ejemplo El nueve Oye ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te va? Bien Oye ¿Quieres ir? ¿Tienes ganas? ¿Estás contenta? ¿Estás triste? O sea Plano Entonces como nueves Tenemos que entender Que ese es el punto muerto O sea En el electrocardiograma Estar siempre plano Es muerto Y es como Conecta con tu cuerpo El ocho Es demasiado conectado Con su cuerpo Y lo que tiene que hacer Es aprender a vivir Un poco Donde el nueve Ya sabes ¿Por qué estás casada Con tu ocho? Para que tú te despiertes Y él se duerma un poco Pero bueno ¿Qué tienen estos? Voy a ponerles el uno Y fíjense cómo El uno Porque a ver Rápido Les voy a comentar Las energías O las inteligencias Que usa cada uno El ocho Desarrolla Y cree que va a sobrevivir Si desarrolla Lo que se conoce La inteligencia básica Supervivencia El cazador Un cazador Que tiene que ir Por un mamut Y se encuentra Otro cazador ¿Verdad Raúl? No le va a decir Ay señor cazador No le importa Que yo me lleve Para mi tribu Este búfalo Mañana usted viene Y a ver si encuentra uno Ojalá y tenga suerte No que gane el mejor Voy por las cosas Porque voy para salvar A mi tribu Para que coma mi tribu Y esa es El ímpeto Y la energía Que usa el ocho El nueve Es el que está En la tribu Dice Estos se van a matar Alguien tiene que meter orden Entonces ese Que mete el orden Es el nueve Que dice Hay que armonizar Este ambiente Para que todos Quepamos Para distribuir Equitativamente Ese búfalo Que trajo el cazador A ver Trae para acá Y yo lo voy a dividir De manera equitativa Entonces son Distintas inteligencias Y el uno Entonces el nueve Es el que sabe perfecto Ver cómo funciona La tribu Sabe perfecto Quién se lleva Con quién Leo los ambientes Sé quién está enojado Quién está contento Percibo al otro En cambio el ocho no Porque si percibo al otro Tendría Me daría compasión Y no podría ir Por lo que necesito ir El uno Tiene la energía O la inteligencia Que se conoce Como de los Parámetros Sabe hasta dónde Es correcto Moverse De acá A casi Se vale Más allá No Porque ya no Es correcto Es injusto Y el tema Es bueno O malo Son personas Muy equilibradas Pero Como todo Tu talento Se vuelve Tu peor defecto Porque está Porque está bien Que sepas Hasta dónde Pero si te vuelves El que impone La verdad Te vuelves Un policía De todo mundo Un juez Y eres muy rígido Y dogmático No hay que exagerar Hay que quedarse En el término medio Pero a ver Los invito A que vean A los famosos Sobre todo Como bien decían Hace un rato No se trata De que vean Ay este personaje Es tal Sino vean La característica Vean El lenguaje No verbal Vean La actitud Eso es lo más Importante ¿Sí? I was not asked To play At live A How dare they Subject us To such dishonor And disgrace All right ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué eres, James? ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¡Bien, hold esto para mí! Como esperaba, Mary Poppins es prácticamente perfecta en todo lugar. algo interesante del enneagrama y el cine es que cuando el personaje coincide con la personalidad del actor, se vuelve excelente haciendo ese papel, Mary Poppins es uno y también Julie Andrews es uno, por eso le sale también, a veces tú ves un actor y dices como que no le creo el papel porque tiene otra personalidad y naturalmente hace cosas contrarias a lo que el personaje le requiere, bueno también ayuda mucho el enneagrama para hacer el arco del personaje, y ¿qué es lo que aporta el uno al mundo? la mejora continua, la búsqueda de la excelencia, pero si exagera se vuelve como les digo el policía, el juez, el jefe el criticón, el que siempre está viendo lo que está mal ¿cuál es el problema? es la ira ¿por qué? porque acabo con ese enojo, porque la gente no sé lo que debe hacer, es que les estoy diciendo, es que yo estoy bien, tú estás mal, y ahí es cuando perdiste lo que tenemos que saber si soy uno, ¿quién se identifica? después de este comentario nadie va a querer ser uno, pero ¿hay algún uno por ahí? porque tienen cosas muy lindas también tienen cosas muy bonitas el uno es alguien que siempre quiere este tomamos un break de ocho minutos al tiempo que pueda ah, perdón disculpen, les doy break va acabando esta entonces el uno es alguien que busca hacer lo correcto, hacer cosas bien pero cuando exagera eso se vuelve una persona irónica sarcástica, criticona policía dogmática y dueña de la verdad entonces como todo hay que equilibrar nuestro talento se vuelve nuestro peor defecto ¿sí? bueno, ¿les parece que descansemos ocho minutitos? sí y luego vamos a correr, ¿eh? pero bueno descansemos y seguimos con la triada emocional gracias 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 yo le quería hacer una pregunta Adelaida yo le quería decir hay muchas de las cosas que tienen los diferentes tipos de personalidades que nos identificamos un poco no al 100% pero es un poquito de todos yo me fijo que tenemos a lo mejor no sé si sea yo todos tenemos un poco de cada personaje yo digo soy este pero luego miro cosas digo no, no, no soy pero tenemos pero tenemos un poquito de todo pero hay uno y sí encontré uno que me dice eres tú pero digo un poquito de todos los demás también tenemos efectivamente sí y de hecho es muy buena observación el chiste es cachar en cuál me atoré porque haz de cuenta que me sobre identifico con uno uso esa estrategia mucho y se me olvida que tengo las demás disponibles porque todas son habilidades humanas entonces justamente lo que yo digo es que no eres esa personalidad o sea tu ego eso es justo lo que no eres tú eres mucho más que eso eres un ser único y repetible y es muy buena observación tenemos de todo y mientras más equilibrados estamos más desarrollamos todas las demás y menos usamos una nada más cierto cierto así es como funciona exactamente ok ya le agarré pero por eso es importante saber que te mueve ¿cuál es la tuya? yo el mío es el ¿dónde está? aquí lo apunté ya está el colaborador ok ah pues vamos con ese gracias esa es la que me identificó más muy bien perfecto vamos con los tres emocionales las tres personalidades que están en el centro emocional a diferencia de los de acción que son los viscerales aquí son de sentimiento necesito vincularme con el otro y mi aceptación va a depender de que el otro me dé aquello que yo necesito o sea yo hago cosas para que el otro me haga sentir bien conmigo hay manera diferente de hacerlo en cada una de estas tres personalidades entonces por ejemplo el colaborador que es la personalidad dos si fíjense como la energía las personas el dos tiene tiene una magia especial para tratar a las personas nadie le dice que no se puede confundir mucho con el nueve pero el dos busca que lo quieran y el nueve busca más paz no quiere decir que no me guste que me quieran si soy nueve pero si tengo que escoger entre estar en paz y que me quieran o me necesiten escojo que me quieran como dos o que me necesiten en cambio el nueve dice a mí me da igual mientras menos me necesiten menos me molestan entonces el chiste es eso ver que me mueve a mí a hacer las cosas ok pero bueno aquí busco sentirme querido agradar con placer y sentirme necesitado o sea es como oye tuviste un problema y no me hablaste porque no me dijiste en cambio como nueve dices hijo qué bueno que ni me habló qué bueno que no me tuve que incomodar ahí está la diferencia yo busco paz y comodidad el dos busca ser necesitado aunque esté incomodísimo tres de la mañana y más contento de poder rescatar a alguien a medianoche y salir corriendo ¿te suena? obviamente son serviciales son personas altruistas y muy trabajadoras suelen ser adictos a las personas al amor a las relaciones antes decía yo que traían tres celulares porque ahora como hay whatsapp ya se enteran pero no me vayan a necesitar que me encuentren que me localice todo mundo porque me siento que soy indispensable en el mundo son cálidos generosos muy detallistas pueden ser muy empáticos pero al final del día el dos lo que tiene que entender es que también yo tengo que ver mis necesidades no solo el otro cuenta entonces es dejar de hacer por el otro para empezar a hacer por mí y después hacer por el otro amarme yo para poder amar amar al prójimo amar al prójimo como a mí mismo no nada más al prójimo porque el dos tiene la errónea idea de que es malo ser egoísta y creo que pensar en mi ver mis necesidades es ser egoísta y es todo lo contrario primero veo lo que tengo me cuido desarrollo mi autocuidado y desde ahí doy de manera incondicional porque el dos lo que tiene es una agenda oculta si doy me van a dar y entonces tengo que entender que esa no es como funciona es a mí ya me dieron y yo comparto pero es como poner en orden el amor no sé si haga sentido porque qué sucede si no empiezo a dar para que me den y entonces se vuelve una soberbia es el pecado capital es la soberbia es como ay qué haría el mundo sin mí si yo no le doy vueltas el mundo no gira cuando caemos en la parte tóxica de la personalidad o cuando estamos muy estresados cuando está sano el dos es generoso genuino entrega sin esperar nada a cambio como la madre Teresa de Calcuta las personas que ayudan desde ese lugar de autoposeerme conocerme cuidarme pero también cuido a los otros ya no espero que me den en cambio cuando estoy en la parte desintegrada o inconsciente del dos doy para que me den y eso es lo que no funcionó muy bien en la infancia pero ahorita ya no opera si hace sentido Marisela van los famosos dos aquí quiero que observen los ojos chispeantes de un dos vean como tienen así una energía muy especial y nadie les dice que no en la infancia en la infancia We all have pain, we all have sorrow But if we are wise, we know that there's always... If you want me, well that's how I will be I've been known as Jennifer, Jenny from the Block, J-Lo, Lola, like all these different monikers and AKA sums it up. This is my 10th album and I want it to be special and I want it to be a great moment and I want it to be a new beginning. I'm gonna need somebody to lean on Please swallow your mind If I have hands You need tomorrow Now I can feel Those of your knees That you won't let show Just call on me brother You need a hand We all need somebody To lean on I don't mind I feel The problem You'll understand We all need But I have an accent But people understand me just fine I thought you said a hair ring I didn't say hair rings, I said hair rings Oh, what about Mirabel's daughter's quinceañera? I honestly didn't get any of that. Bueno, me voy a adelantar un poco Pero captan la energía dos Los ojos chispeantes Son personas amables Que pueden llegar a invadir a los demás Y ser un poco controlador Manipuladores Sobre todo de Ay, yo que te di Ahora tú me das Esa parte es la que hay que trabajar Pero bueno, ¿qué aportan? Desde luego, conexión, vínculo Y magia especial para tratar a la gente más difícil O sea, el dos sabe Tratar a todo tipo de personas Y eso, como decías hace un momento, Marisela Los que no somos dos Hay que aprender del dos A tratar a la gente Porque eso es muy bueno Y ese es el chiste Empezar a ver cuál tengo muy desarrollada Y cuál no tengo desarrollada Para aumentar esa habilidad dentro de mí Y trabajar el punto ciego Pero bueno, vamos con la personalidad tres Que conocemos como ejecutora La personalidad tres ejecutora Es alguien que busca éxito, admiración Y prestigio Para ellos es mucho más importante El aplauso El que me vean No tanto quiero que me quieran Sino que me aplaudan Y me admiren Para sentirme valioso Yo necesito que el otro Me considere valioso Y van a ser personas muy eficientes Ejecutoras Hacen todo rápido Son competentes Multitask Tienen la agenda llena Todo el día Siempre tienen prisa Les gusta ser el número uno en todo Pueden ser muy atractivos Y encantadores Por ejemplo, esta personalidad Odia a la gente lenta A diferente del ocho Que el ocho odia a la gente débil El tres odia a la gente lenta Ineficiente O sea, es Cuando estás con un tres Y empiezas a ser así Ajá, sí, sí, sí Claro, es Ya se acabó tu tiempo Estás desesperándolo Entonces, bueno Si tú eres tres Ten paciencia No todo el mundo va a tu prisa Ni a tu tiempo Son personas que en realidad Físicamente Y además Saben vestirse Decir Moverse Súper bien Entonces, son gente que Digamos que son exitosos de entrada Nos gustaría ser como ellos Les voy a poner un pedacito Y voy a cortarla Porque si no No me da tiempo de terminar, ¿Va? Pero para que no se queden Sin ver personajes tres Les voy a poner un pedacito En collisions Busار под un pedacito Y desnudasa Y desnudas Te voy a poner un pedacito Se dio Bueno, no sé si ven como los tres tienen una imagen bárbara, una presencia impresionante y qué es lo que aportan al mundo. Trabajo y tenacidad del tres. Si logra todo lo que se propone es gente que va por lo que quiere, saben cumplir metas, saben hacer y enfocar su energía al logro y al logro. Lo que tiene que aprender a equilibrar es no todo es logro, no todo es triunfo, no todo es ir por la meta. También la gente cuenta porque el tres con tal de ser exitoso muchas veces no mira a la gente y puede llegar a ser vanidoso o presumido, que esa es la parte que el tres tiene como su punto ciego o su pasión, la vanidad. Vamos con la cuatro, que es la de la última de esta temporada, de esta triada emocional. Entonces, si se fijan, la dos lo que busca es que la quieran o que lo quieran a través de hacer cosas que son necesarias para los demás. El tres, lo que busca es la admiración, el reconocimiento, el ay eres valioso, el aplauso y lo hace a través del logro, la meta y el éxito. Puede caer un poco en ser vanidoso. El dos, que dijimos que es el colaborador, puede caer en la soberbia de pensar que es indispensable en la vida de los demás. Y el cuatro, lo que va a buscar, que es totalmente diferente, es la belleza, lo único, lo original y hacer lo correcto. Buscan conexiones profundas con los demás. ¿Cómo son? Son personas diferentes, únicas, especiales. Les gusta ser creativos. Son muy sensibles y son artistas. ¿Saben sentir las emociones mejor que nadie? Tienen variaciones emocionales de menos mil a mil, mientras que los demás estamos como de diez a menos diez. El cuatro tiene una gama impresionante de emociones y puede pasar cuatro estaciones emocionales en un segundo. Puede estar contento, luego triste, luego enojado, luego feliz, luego contento, luego triste, luego enojado. O sea, sub y baja emocional. El cuatro lo definieron hace poco en un congreso y me encantó esta definición. Están como nadando en un mar de emociones y de momento sienten una y luego sienten la otra y luego sienten la otra. Pero en el cuatro coexisten todos los estados emocionales al mismo tiempo. Son personas que pueden llegar a ser muy empáticas, demasiado intensas y pueden parecer como muy cambiantes. Por lo mismo que de repente una emoción surge y luego la otra y luego la otra. Y son personas que se desesperan con la gente falsa. Por ejemplo, tres y cuatro suelen chocar. El cuatro no soporta la gente falsa, la gente que no es auténtica, que no conecta. Buscan una conexión profunda y un significado profundo de la vida. Por ejemplo, estas personas odian la superficialidad, nunca harían un trabajo que no tenga significado para ellos y nunca harían por dinero algo que no tiene pasión. O sea, el cuatro necesita esa conexión, necesita esa profundidad, necesita la autenticidad y si no, mejor ni hacen las cosas. Les voy a poner un poquito, por favor, observen la mirada de estas personalidades. Esta personalidad es como muy melancólica porque siempre están haciendo escotoma a sus talentos y sus virtudes y hacen atención selectiva a las cualidades de los demás. Entonces, el cuatro siempre siente que le falta algo para ser feliz y eso lo va a llevar a la envidia, la creencia de que yo no tengo lo que los demás sí tienen, que es la felicidad. No envidia a cosas materiales, envidia a la felicidad, envidia a los talentos y un poco es deja de ver lo que los otros crees que tú, tú crees que tienen y ve lo que tú sí tienes, porque es un poquito esa sensación de que yo no tengo lo que la otra tiene. No envidia a las cosas materiales, no tengo lo que la felicidad. Se fijan cómo son súper sensibles, súper empáticos, muy creativos. Esto, por ejemplo, es un escenario de un cuatro. Los cuatro hacen las cosas de manera muy diferente y lo que nos aportan es la creatividad, la sensibilidad y la belleza en el mundo. Son los magos. ¿Se acuerdan? Hablábamos de las inteligencias. Estos son los magos, los que cuentan las historias diferentes, los que nos hacen ver la realidad diferente. El problema es que a veces se exageran y se cuentan unas historias que son inalcanzables, que los hace sufrir y pensar que nadie los entiende, que ellos nunca serán felices porque siempre están viendo lo que no tienen y no ven lo que sí tienen y sus talentos. ¿Dudas hasta acá? Corrí un poco para catch up. ¿Quedó clara la diferencia? Dos, quiere que lo quieran y busca el ser necesitado, el ser amable y agradar. El tres, busca el éxito, el prestigio, busca que le aplaudan en cierto modo para sentirse valioso consigo mismo. Y el cuatro, lo que hace es buscar lo que los demás tienen que a mí me falta y esa es una creencia y eso genera la envidia. ¿Bien? Además ahí tienen los apuntes, por eso me he ido un poco más rapidín, prefiero contestarles dudas. Entonces, vamos con las mentales, ¿ok? Las personalidades mentales son las siete, cinco, seis y siete. Estas personalidades van a analizar el mundo, van a observarlo en vez de actuar o sentir. Ellos primero analizan, piensan, cuestionan y después toman una decisión. El más analítico, el más racional de todos es el cinco, que conocemos como el observador. Esta personalidad lo que busca va a ser ser independiente, observar y entender el mundo que los rodea. Son súper reflexivos, les gusta estar solos, son muy solitarios. ¿Por qué? Porque les gusta pensar su mejor amiga a su cabeza. Odian la interacción social común y corriente. El cinco le gusta estar en su cabeza pensando y su mejor amiga a su cabeza. Suelen ser personas que tienen mucha energía corporal, como ven, mucha energía, perdón, en el cuerpo. Y digo, ay, no, duro y dale. A ver, los viscerales tienen energía en el cuerpo. Los mentales tienen mucha energía en la cabeza. La cabeza es como que los jala. A veces hasta caminan para adelante. ¿Quién tenía duda del cinco por ahí? Que me comentó que había escuchado cinco. Bueno. Alguien comentó que no había podido escucharlo. Ah, es el que, perdón, que creía que era cinco. Bueno, pues vamos a ver si eres cinco o no. Este cinco tiene esa capacidad mental de analizar, de ser muy racional. Tienen una mente muy clara porque hagan de cuenta que viven en su cabeza y se cortan el corazón y el cuerpo. Se cortan en el sentido de que no dejan que interfiera en su capacidad mental. Porque ser expertos, entender el mundo es tan importante que no mezclan las emociones, no dejan conectar el cuerpo con la emoción y la mente. Entonces pueden ser personas que pasen por ser frías, aunque son súper sensibles. La gente los ve como fríos, como que distantes. Porque hagan de cuenta que no sienten en tiempo real. Guardo mi emoción y ya que estoy en un espacio seguro, contacto la emoción. Pero los demás no me ven llorar, no me ven sentirme triste. Porque eso lo guardo y lo genero o lo permito cuando estoy solo. Otra cosa que tienen interesante es que para ellos información es poder. Y tener poder y tener información es lo que me interesa. Entonces cada vez me meto más a estudiar. Puedo ser un coleccionista de información importante, de libros, de discos, de cosas que son importantes y también expertos en algún tema. Porque su pertenencia al mundo está dada por tener un tema de conocimiento profundo. Y necesitan aislarse para cargar pilas. El 5 puede caer en la pasión que es la avaricia. ¿Por qué? Porque me da miedo no tener suficientes recursos. Y mis recursos son mentales de conocimiento, de tiempo, de espacio. No es dinero lo que busco, sino entender el mundo y tener información. Entonces, ¿qué pasa? Que nunca siento que tengo más información porque me da miedo no ser competente. Entonces me encierro para estudiar, para analizar, para observar. Y cuando me doy cuenta, cada vez estoy más alejado del mundo. Entonces hay que regresar al mundo y conectar. Ese es el problema del 5. Que se aleja tanto, se desconecta tanto, que pierde el contacto con la gente. Van algunos 5, vamos, un cachín. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el mejor ejemplo de un 5. No sé si han visto Big Bang Theory, pero Sheldon Cooper es el 5 por excelencia. En la película, en esta serie, porque él sí es 5. Los otros que actúan de 5 y de investigadores y de científicos no tienen personalidad 5. En cambio, además, es Asperger y es un trastorno de la personalidad 5. ¿Qué sucede? Piensan en vez de sentir. No contactan la emoción, piensan sus emociones. O sea, piensan lo que deberían estar sintiendo y tienden a poner toda su energía en la mente. Si se fijan, curiosamente hay muchos millonarios 5 porque no son apegados al dinero. O sea, su tema es la competencia. Hay otros 5 que es muy famoso, Warren Buffett. Que decían, no, a mí lo que me gusta es saber qué puedo hacer el dinero. El dinero no me interesa. Lo que me interesa es eso. Y es grandes, curiosamente, grandes millonarios. Son 5 que son navaros, pero que no es el dinero lo que les interesa. Es como todo lo que eso les da. Es como vivir en una constante pobreza por miedo a la carencia. Entonces, cada vez quiero más, más, más. Porque me da miedo tener carencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que aporta el 5? La optimización de los recursos. El 5 sabe perfecto aprovechar al máximo los recursos. Generar sistemas y estructuras. Porque algo bien padre que tiene el 5 es que sabe entender el sistema y las partes. Entonces, por ejemplo, un 5, si tienen un niño 5 o un hijo 5, seguro les pregunta, mamá, ¿qué pasaría si se caen las estrellas? ¿Qué pasaría si ahorita todas las luces se ponen en verde? O sea, el 5 siempre está analizando y cuestionando. Y seguramente un 5 vio Maxwell Smart y dijo, ¿qué pasaría si se pudiera hablar por un zapato? Y generó el celular. O sea, los 5 son los grandes inventores, los que se cuestionan las preguntas grandes y buscan soluciones para el mundo. Obvio, cuando están integrados, cuando están desintegrados, pues nada más se encierran y se vuelven un ciropera loca. Entonces, como siempre, está padrísimo cuestionarte, pero tienes que regresar al mundo, aplicar todo eso que aprendiste. Vamos con las 6, que aquí debe haber muchos 6 también. Es que esta es una personalidad más común. El cuestionador, porque un 5 que no le gusta convivir no estaría en este grupo, ni tampoco, bueno, no digo que no. Puede estar sano y claro que sí, pero en general no son muy de interacción. El 6 es alguien que le conocemos como el cuestionador. Observen el lenguaje no verbal. Siempre están cuestionando qué buscan, seguridad, certeza, confianza y claridad. Puede ser tan ordenado como el 1 o tan servicial como el 2, pero aquí lo que busco es seguridad y certeza. ¿Cómo puedo buscar seguridad? Cumpliendo las reglas, haciendo lo que se espera de mí. Entonces, puedo confundirme con un 1, porque el 1 hace lo correcto y el 6 también. Pero lo que mueve al 1 es hacer perfectas las cosas, ser mejor y al 6 estar seguro. Y va a ser muy diferente, aunque hagan lo mismo, porque hacen lo mismo. Y, por ejemplo, con el 2 se confunde porque yo me hago amiga de la buleadora. Con tal de que no me moleste, pues quiero amigos que me protejan y me cuiden. Pero tengo relaciones con gente no para que me necesiten, como sería el 2, sino es para que no, para que me cuiden. Si tengo un problema, que me quieran, que me presten, que me lleven, que me ayuden. O sea, me preocupa mucho mi seguridad. Esto es muy inconsciente. Son patrones que poco a poco van a ir descubriendo. No es tan fácil verlo. Y el chiste es, obsérvate, cuestionate. Ve que esto es lo más importante en cada persona. ¿Qué busca cada personalidad? El 6 va a ser una persona, por ende, muy leal, muy responsable y muy cautelosa. Tiene mucho cuidado que le platica en quién confía y en quién no. Es muy confiable, pero no confiado. Es muy trabajador, pero también muy indeciso. Si yo prometo algo, lo cumplo. Por supuesto, la lealtad es el tema principal del 6. El que no me traicione. Si alguien me traiciona, me traiciona una vez en la vida. Nunca más vuelvo a confiar. Pueden ser personas que se cuestionen todo. Por ejemplo, si llego y le digo al 6, oye, qué bonita tu blusa. ¿Qué quiere? ¿Qué me querrá sacar? ¿Por qué me lo dijo? O sea, siempre estoy dándole vueltas y viendo la segunda, la tercera y la cuarta intención en las personas. Ya caché un 6 por ahí. Dividen a las personas en confiables y no confiables. Tienen su círculo interior. Así como el 2 tiene sus consentidos, a los que sí les ayudo generosamente, el 6. A quien sí confío y a los demás ni les pregunto. Y a diferencia del 1 que tiene un juez interno que siempre le está diciendo lo que está mal, el 6 tiene todo un comité. Y le cuesta mucho trabajo poner a todo su comité de acuerdo. Pregunta a unos, pregunta a otros validando su necesidad. Y al final acaba haciendo lo que quería, ¿verdad? ¿Así es Ricardo o no? ¿Para qué me preguntas vieja si vas a hacer lo que te da la gana? Porque lo que quiero es que me valides. ¿Qué tienes que hacer? Hacer lo primero que pensaste. Confiar en ti y creer en ti. Dejar de buscar apoyo externo para todo. Entonces, ¿cómo son estos 6? Hay 2 modelitos. Uno que puede ser muy cálido, muy lindo, porque le da miedo y se malviaja y piensa lo peor que pueda suceder. Oye, ma, necesito hablar contigo. ¿Te embarazaste? ¿Quién se murió? Se fue al hospital. O sea, me imagino ya el peor, peor escenario. O luego hay otros 6 que son muy agresivos, ¿no? Como el niñito. O te alargas o te saco a patadas. O sea, se ponen con Sansón a las patadas. No es bueno ni uno ni otro. Y todos los 6 son mezcla. Unos son agresivos en unos aspectos y cálidos en otro. Pero en general es mezcla de estas dos reacciones ante el miedo. Porque su punto ciego es el miedo. Entonces, su pecado es el miedo, la angustia, la ansiedad. Les voy a poner unos cuantos 6. Si se fijan, todos los 6 tienen esa mirada de yo nunca te haría daño. Mira qué inocente soy. Yo no soy peligroso. No te metas conmigo. Entonces, bueno, ese es el mecanismo, la estrategia que usó el niño 6. ¿Y qué es lo que aporta un 6? Planeación, estrategia, prevención de riesgos. Porque su frase favorita es, tienen dos. Una es, más vale prevenir que lamentar. Y la mejor estaba dedicada a mi querido Ricardo. Te lo dije. Te dije que nos iban a ver la cara. Te dije que nos iba a salir eso mal. No previste. O sea, pareciera que les gusta que salgan las cosas negativas. Porque ya pensaron en todo lo que puede salir mal. Entonces, ¿qué tienen que aprender? A confiar más en ellos. Y a confiar un poco más en el universo. Y no estar viendo moros con tranchetes. El miedo. El contrario del miedo es la fe. Así nomás. El miedo te aleja. El afecte te acerca. ¿Sí? Y bueno, vamos con la última de las personalidades. Que es la 7. Estos son todo lo contrario del 6. Que es miedoso, angustioso. El 7 es el optimista patológico. Todo está bien. Todo es divertido. Que busca lo positivo, lo agradable, lo divertido de la vida. Para aprovechar las oportunidades mientras existan. Porque quizá mañana no tenga. Entonces, ¿cómo van a ser personas divertidas, optimistas y soñadoras? Son igual de seductores que el 2. Pero seduzco para pasarla bien. Son encantadores, aventureros. Le venden agua a los esquimales. Digo, hielo a los esquimales. Pueden ser hiperactivos. Son gente que tiene una mente súper rápida. Que cuando tú vas, él ya viene. Siempre están en el futuro. Siempre están planeando cosas divertidas. Vas a la playa. Quieren ir a la montaña. Vas a la montaña y ya están pensando qué sigue de viaje. ¿A dónde vamos a ir? La gente, los viajes, las fiestas, la diversión. Es importantísimo para ellos. Y bueno, son golosos. Son personas que tienen gula. Puede ser gula por la comida, por la bebida, por la fiesta, por la diversión. Por la lectura, por la meditación. No sé, el chiste, pero es siempre tengo que estar estimulado. Entonces, les digo, no es la gula de comida. Solamente es una gula de sensaciones y estímulos. Y estar con la gente puede ser mi gula. Tengo una reunión ahorita, pero una junta al rato, pero un curso acá, pero otro curso allá. Y siempre estoy haciendo, haciendo, empiezo, empiezo, no termino, no termino. Esa es la gula. No solamente tiene que ver con comida. Es como una constante necesidad de estimularme. Y obviamente estas personas, bueno, voy a ponerles, hay mucho cómico 7. Les pongo el video y ahorita cerramos con, acabamos el 7. Como ven, estos sí son muy divertidos. ¿Y qué es lo que aportan al mundo? La innovación y la flexibilidad del 7 nos enseña a ser flexibles, a ser abiertos, a transformarnos, a cambiar, a reinventarnos. Pero si exageran, no terminan las cosas, pueden procrastinar mucho, pueden ser personas que no se comprometan. Como un pez que lo pescas al pescado y sale corriendo, eso puede ser un 7 cuando no está integrado. Entonces, como dijimos, la personalidad puede estar sana, promedio y tóxica. Cuando estoy muy estresado, voy a sacar la parte más tóxica de mí. Cuando yo estoy relajado, voy a sacar la parte más linda y luminosa de mí. Y depende del nivel de estrés que esté manejando. Pero si yo me conozco, aprendo a moderar mis reacciones, acepto mi sombra y dejo de tratar de esconder esa parte dolorosa de mí. Y es cuando me integro, empiezo a ser más congruente, dejo de estar actuando, fingiendo y adquiero o desarrollo todas las demás características humanas. Entonces, hagan de cuenta que cuando estoy sano y ya he trabajado en mí, es muy difícil saber qué personalidad tienes. Cuando estás desintegrado también es muy difícil. En el medio es lo que describimos, la personalidad promedio. Entonces, bueno, quiero ponerles este poema para cerrar y ahorita nos vamos a preguntas. En tiempos muy lejanos, contaban los antiguos sabios que existía una representación geométrica del rostro de Dios. Esta piedra preciosa de nueve puntas refleja la luz de Dios en sus diferentes colores. Cada uno de sus destellos conforma un punto del camino para que el alma de todo buscador consiga aumentar su brillo. Al final del día es solo un punto de entrada a lo que es más maravilloso del ser humano, que es la esencia. Eso que nos hace únicos e irrepetibles y que nos ayuda a encontrar eso que vinimos a hacer. Entonces, bueno, fue un repaso muy rápido de las personalidades. Espero que les haya quedado claro. Y si tienen alguna pregunta, pues es el momento. Yo le he venido, hermana, es que al principio yo le pregunté, cuando empezamos esta clase, si es posible tener un poquito de cada uno, ¿no? Sí. Pero solo te mueve una cosa. ¿Mande? Pero solo te mueve una cosa. Yo estaba mirando el 6, me da risa porque digo, es que sí, así me siento. Y mi esposo me decía, no, es que tienes que leerlo, no, es que eso me mueve a mí. Me llama mucho la atención, ¿verdad? Como dijo usted, me llega, ¿no? Sí, además, eso es lo que sucede. Cuando empiezas a verlo, te mueres de risa y dices, ah, soy yo, soy yo. O sea, el otro se muere de risa y te dice, eres tú, eres tú. Porque a veces uno no se identifica y el otro te dice, no, hombre, claro que eres tú. Entonces, una cosa que les puede ayudar es que alguien que vive con ustedes les diga, les ayude a encontrar su eneatipo. Y acuérdense, eso es lo que no eres. Hay que asumirlo. O sea, ya que encuentras tu eneatipo, ¿qué sigue? Porque ya encontré mi personalidad. Bueno, métanse a escuchar. Hay miles de, bueno, miles no, pero hay muchos podcasts. Hay libros, hay mucha información por ahí en internet. Para que vean cuál es su eneatipo. Y ya que se cacharon, lo que sigue es aceptar lo bueno y lo malo de tu personalidad. Todas tienen luz y sombra. Y una vez que integras lo bueno o lo malo, te vuelves, te da inteligencia emocional porque dejas de estar escondiendo cosas que no te gustan de ti. Y dejas de estar viendo en los demás lo que te molesta de ti. Y entonces dejas de ser reactivo y puedes comprender mejor a ti y a los demás. Y en el caso de las relaciones, cuando tú entiendes el otro, por qué hace lo que hace, cuál es su necesidad principal, puedes entender y mejorar tu relación. Por ejemplo, decíamos y comentaban hace rato, Ricardo, no, ¿era Ricardo el que decía? No, no era Ricardo. El ocho, Salvador. O Raúl. Raúl, perdón. Gritaba y se grito y soy mecha corta. Sí, sí es cierto. Pero ya que entiendes que es ocho, dejas de molestarte muchas cosas que hacen los otros. Dejas de tomarte lo personal. Y esa es la ventaja, aprender a entender al otro, comprenderlo y saber cómo le tengo que hablar para que nos relacionemos mejor. Entonces, bueno, son las dos, como los dos regalos que te da el hermano. Sí, como decía hace rato, una hermana, bueno, compartía el hermano, me parece hermano José. Yo he aprendido en estas clases que hemos tenido a cómo tratar a las personas en la iglesia, porque son diferentes pensamientos, diferentes maneras de ver las cosas. Y también ahorita estoy aprendiendo a mi hija, a mirarla, a mi hijo, a mis nietos y pues aún a mi esposo. Y yo digo, hay preguntas que yo me hago y yo digo, ¿cómo lo tengo que hacer diferente? Sí me cuesta, pero he aprendido. Y también yo era de, como dijo el hermano, de mecha corta, pero he aprendido a callar, a esperar, a buscar la solución. Y eso es lo que me ha ayudado en estas clases, ¿verdad? Y muchas gracias por ayudarle. Al contrario, un placer. En el caso, por ejemplo, del ocho, es la vulnerabilidad lo que lo detona. En el caso del seis es el miedo, cuando me cacha y busca de qué manera, y esto sería un repaso. Cada vez que yo grito o que soy mecha corta es porque el miedo me detona. Si yo sano o cambio mi creencia de que estoy en peligro, que estoy en desventaja, que alguien va a abusar o traicionar, dejo de ser reactivo. Y así es como desactivo el mecanismo o el botón. Entonces, por ejemplo, el uno puede ser muy crítico y muy juicioso, pero es porque siente que es malo o corrupto. Si cambio esa creencia, dejo de ver lo que está mal fuera, porque lo que no quiero ver es lo que está mal dentro de mí. En el caso del dos, quiero que me quieran, me acepten, me necesiten. Y lo que tengo que hacer es quererme yo, aceptarme yo, y desde ese lugar me necesito yo. Y después comparto generosamente lo que hago y doy. Salvador, dime. Yo tengo una pregunta. Soy un siete nato, lo tengo desde que lo escuché. Soy nato siete desde que nací. Pero tengo mucha ascendencia al ocho y bajo al cinco. Soy nato siete, pero tengo mucha ascendencia al ocho cuando estoy tóxico, un poco tóxico. Fíjate que el siete tiene a la ocho, o sea, es la de junto. Entonces puede ser un siete con a la ocho y el siete, cuando está mal o cuando está, da igual, tiene flecha al cinco. Entonces el siete tiene que entrar a la energía cinco, que es mucho más tranquilo, más aislado. Es lo que me ha ayudado a calmar un poco la insatisfacción, que todo el tiempo es necesidad de algo del ocho. Y el siete me ayuda con mi sentido de humor. Claro. Pero siempre había una insatisfacción y el cinco era el que me daba eso. Entonces cuando los escuché fue como, yo soy un setecientos ochenta y cinco. No, porque fíjate que el siete necesita constantemente probar cosas nuevas. No es el ocho, es el siete. Ese es tu siete. El siete es esto, pero esto. Y viene movido de una necesidad de sentir gozo por la vida, que es muy espiritual. Y en cuanto llega una fiesta, me doy cuenta que eso no me va a dar ese gozo con G mayúscula que busco o que me daría la espiritualidad. Y entonces llega un lugar y digo, esto no es, esto no es, esto no es. Y por eso, no, 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 otro, otro, otro. Y son monkey mind. Brincan de una liana a la otra, de mecate en mecate, porque están buscando el gozo que van a encontrar cuando se conecten consigo y que se conecten hacia arriba. Ok. Eso era, era mi pregunta, que si era normal, pero veo que muy normal. Muy normal, muy normal, no te sientas mal, está padrísimo. Disfruten su personalidad, gocen lo bueno, desarrollen los talentos que tiene y aprendan a entender la parte negativa. La luz brillará siempre para ponerle luz a la sombra. Entonces, bueno, está padrísimo. Y por último, quisiera cerrar con un, no es un, es un tip. Me parece muy lindo que ustedes logren ver adentro de cada persona la esencia, que yo creo que es lo que Jesús hacía. Podía ver más allá del ego y ver a la persona como podía llegar a ser. O sea, ver la esencia y no atorarnos con la personalidad. Ya que entendiste la personalidad, trasciéndela. Y busca atrás de esa personalidad, quién hay, qué riqueza tiene y ayúdala a sacarla. Que esa es la chamba que tenemos todos en común, desde distintos lugares. Qué bonito. Amén. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Este, sí me ayudaría cómo poner en orden, como las líneas que hicimos, los cuadritos de personalidad, mucho, poco, nada. Ah, ok. En el orden, o sea, ya pusiste, cierto. Si ya tienes, por ejemplo, mucho, ¿qué personales tienes en mucho? En mucho tengo el cinco, seis y nueve. Bueno, por ejemplo, del cinco, ¿qué te mueve? ¿Entender el mundo, estar en paz o estar segura? Entenderlo, estar en paz y estar segura. Soy cuatro, cinco y seis. No sé si erraron. No. Pusiste cuatro, cinco y seis o cinco, seis y nueve. Pues es que no entiendo cómo, según cómo fue dando en la clase, yo circulé que soy el cuatro y luego dio el cinco y luego dio el seis. No sé en qué, cómo lo debo escoger. No, pues que te mueve. Ser diferente, que te, estar segura o entender el mundo. Los tres. Me gusta ser yo, entonces creo que soy diferente, ¿no? Porque, porque no soy igual que otras personas. Me gusta ser original. Me gusta preguntarme muchas cosas antes de, antes de accionar. Y me gusta observar, analizar. A ver, si todo, solo puedes escoger una. Tienes que ser diferente o tienes que estar segura aunque seas igual a los demás. Ok, entonces me falta estudiar más. No, no, no es estudiar, es observarte. Entonces, ¿qué sigue? Con eso que tienen ustedes, dices, ahí estoy entre cuatro, cinco y seis. Ahí tienen los apuntes, escuchen otra vez los podcast de las personalidades que ustedes eligieron. Y luego, pregúntate qué es más importante para ti. Y ahí tienen que buscar acá personalidad en los apuntes. Y dime, a ver, si solo pudiera escoger una cosa, porque no es de me gusta todo. No, si tengo que escoger entre ser diferente, única y tener conexión profunda con la gente. O estar segura y saber en quién puede confiar y en quién no, ¿qué escojas? ¿Sí? Sí, la primera. Entonces, probablemente seas cuatro. Ajá, con alas cinco. Pero el chiste es eso. Ustedes solitos tienen que priorizar. Yo no les puedo decir, porque hasta acá llego. Ya, motivación es de cada quien. Observar qué me mueve más, si uno o el otro. Entonces, ahí en sus apuntes, ¿qué busca cada una en las que tienen duda? Vean qué es más importante para ti. Si es la que busca la uno, la que busca la dos y así. Y así van a ir encontrándose. Tienen que llegar al ajá moment. Así de, claro, claro, esto hago. Sí, por supuesto. Si no llega ese momento, sigan buscando. O sea, no, no es que, ay, no, qué bonita mi personalidad. Si te gustó tu personalidad, tampoco es la tuya. Tiene cosas lindas, pero hay otras que no son lindas. O si están como todo el tiempo, como yo soy cinco, yo hago esto. Como yo soy cinco, no, el ego está justificando. Tienes que sentirlo en el cuerpo, en el corazón y decir, ajá, sí, este es. Y eso, hagan de cuenta que se te cae un velo. Y empiezas a ver el mundo con otro color. O sea, empiezas a ver las cosas distintas. Y esa es la verdadera intención del eneagrama. Ok, muchas gracias. De nada. Es bien difícil autoexaminarse a uno mismo. Pues sí. El ego no quiere que te veas. Pero lo que sí les digo, el de junto te puede ayudar también. La pareja es el mejor espejo que podemos tener. Hazle caso a Josefina. Si ya te dijo algo y tú no quieres decir, no, ese no soy. Probablemente ella vea lo que tú no puedes ver en tu punto. Yo le digo a mi esposa que después de Dios, ella es la única que me conoce. Así sucede. Bueno, pues que tengan linda noche. Nos vemos. Y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Y Dios te bendiga. Progresen todo. Dios te bendiga. Gracias. Bye. Bye. ¿Ya nos vamos, Sandra? ¿O quedamos otro ratito? Quería terminar en oración y también a los que tengan preguntas sobre la tarea, se pueden quedar más tarde a preguntar, o los que están un poquito confundidos por si tienen preguntas. Pero, ¿alguien quiere cerrar en oración? ¿Alguien quiere cerrar en oración? Gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias por su Espíritu Santo. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien nos está bien con nosotros. Gracias, señor, por ayudarnos y protegernos. Protege a cada uno de los familiares, de los hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. ayude a del aire Señor para que siga adelante y que siga Señor instruyendo a las personas en su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo cuídanos Señor en esta noche que descansemos y que progresamos Señor en nuestra vida espiritual llegando al trono de su gracia para donde encontramos oportuno socorro a nuestra señora Señor le damos la honra y la gloria Amén 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 La tarea ya para esta semana ¿verdad? Es la misma Hay una extensión para las que no pudieron entregar porque obvio no estaba no tenía ese setting entonces ahora sí ya pueden entregar esta tarea y la de esta semana son dos quiero enseñarles es es la 4.2 grabada o escrita este usted es reflejando sobre estas dos preguntas Am y también sería 4.3 que es un foro y es solo también contestando estas dos preguntas y tienen que comentar unos ya entregaron su tarea entonces pero es solo contestando a estas dos y comentando a uno de los otros estudiantes pero ya podemos entrar a la página normal hermano Sandra sí ya le hice el cambio entonces ahora sí pueden entregarla la del domingo pasado ok bueno la del lunes pasado sí ok muchas gracias y Dios les bendiga gracias a todos Dios les bendiga de muy bendiga gracias 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 gracias